Mi hermano, regrese porque que crees, se acaba de romper la caja Dios mio, se esta saliendo todo No lo puedo creer, no lo puedo creer, de verdad, se esta que... Hola Muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Antes que nada y después de todo, gracias por suscribirse y darle muchos likes a este video que se va a poner Bomba Vamos a meter un millón de Orbeez adentro de nuestra caja gigante transparente Así que, que comience el video Rulers, este video me emociona muchísimo porque esa caja que esta atrás de mi se va a llenar de... Ay, ¿quien es ese? ¡Holi! ¡Holi, pelón! Estoy muy contento, me encanta hacer este tipo de videos Si, mi hermano, esta difícil, eh, porque esta caja que esta ahí, que ustedes ya conocen por videos como este Ay, se me están metiendo las bolitas de todos lados A todos lados, mira, en mis tenis Esta es la caja gigante transparente que esta de este lado, se va a llenar completamente de agua Ya esta más o menos llena, si pueden ver aquí, esta como por este nivel, pero se tiene que llenar hasta acá Porque le vamos a meter todas las Orbeez que compramos vía internet, mi hermano Que tenemos de este lado en la orillita de nuestra bonita caja transparente Es más, deberíamos de contarlas una por una ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Ocho cajas de Orbeez por 125 mil que tiene cada una! ¡Un millón de Orbeez! ¿Y qué crees, mi hermano? Ha llegado el momento de aventar esas preciosas Orbeez a todo el agua, ¿ok? ¿Vamos a aventar también en la cámara? ¡Ah, ¿verdad? Ustedes pensaron que las iba a aventar, pero no, mi hermano, no es así No, 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 pero es momento entonces de empezar Yo puedo empezar, por favor, por favor, por favor Por supuesto, a ver, abre la primera De este lado vamos a abrir la primera ¡Ay! Se salieron algunas Estás desperdiciando las Orbeez Pero se van a empezar a inflar aquí Ya no son un millón, ya son 999 mil 950 Porque ya tiró como 50, Diego Mira, voy a echar una de este lado Ahora sí me toca a mí, yo gané la rifa del día de hoy ¿Quién ganó? Claro que no, no hicimos rifa, no Saqué el boleto de la rifa, mi hermano ¿Cuál rifa, mi hermano? Si esto no es... No estabas, ni modo, gané Cuenten conmigo, ¿están listos? ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Que comience la aventada de Orbeez! ¡Ay, Dios mío! Hay que hacerlo con estilo, mi hermano Con estilo No, hombre, mi hermano, ve nomás Rulers, esto es realmente placentero Miren, tengo una de las últimas tres que nos quedan Y voy a empezar a echarla aquí Mi hermano, esto es realmente espectacular Oye, yo te voy a dejar de aventar, mira, yo te voy a hacer lo que pasó Esto es como salero, mira, es como un pozole Como si le aventaras al gusto los Orbeez, ¿eh? Oye, mi hermano, ¿pero a poco le echas tanta sal al pozole? Sí, yo soy muy salado Cuéntale a los rulers de... Que no son de México, ¿qué es el pozole? ¿El pozole? ¡Goglíenle el pozole! No me voy a poner a explicar ahorita qué es el pozole Mientras le echo Orbeez a mi caldo Si tú sabes qué es el pozole Comenta aquí abajito qué es el pozole, ¿verdad, mi hermano? ¡Oye! ¡Dios mío! Me pegaste y además tiraste eso ahí Disculpame, mi hermano Sos tarado, sos tarado Hemos terminado de echar todas las Orbeez ¿Qué sigue, mi hermano? Lo que sigue ahora, mi hermano, es llenar nuestra caja gigante transparente Totalmente de agua, por supuesto Para esperar después ocho horas Y que se hayan inflado todas nuestras bonitas Orbeez Así es que, ¡vámonos a dormir! ¡Waah! ¡Rules! Ya es al otro día Y es momento de ir a ver las Orbeez ¿Cómo se infla? Este que puso aquí es para mí, a ver Mira, ¿por qué puso este loco ese? No hay zombies ¡Chinas! ¿Qué haces? ¡No, no pueden estar aquí! ¿Qué quiere? ¿Por qué? ¡Ay, pero ¿por qué? A ver, Azubis ¡No! ¡No! No se puede, ¿qué quieres? Vamos a ver las Orbeez, mi hermano Y ya debería estar infladitas Bueno, permíteme No puedes ver esto ¡No! ¡Ay! No nos dejas ver nada ¡Rulers! Es el nuevo set Todavía no lo pueden ver, ¿ok? Andale, vamos allá ¡No manches, mi hermano! ¡Bueno! ¡Qué hizo! Te dije Siempre haces las cuentas mal ¡No, no, no! ¡Vean esto! Ve, total No quedamos que se tenía que llenar hasta acá, mi hermano Igual métete, mira Sí hay muchas Oye, está increíble ¡Wow! ¡Wow! ¡Rulers! Nosotros quedamos de llenar esta caja Y la vamos a llenar, ¿verdad? ¿Sabes qué, mi hermano? ¿Qué? Puedo pedir más por internet ¡Pídelas ahora! Mucho, mucho más tarde Rulers, estoy casi seguro Que esta caja que acaba de llegar Son las nuevas Orbeez que pedimos Estoy listo para llenar todo nuestro contenedor Chinos está ahí arriba Porque desde antier que se empezaron a inflar estas bolitas Lo dejé ahí Así es que vamos a ver ¡Chinos! ¡Chinos! ¡Mijo! ¿Qué pasó? ¿Qué crees, mi hermano? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Solamente unas cuantas horas, no te preocupes ¡Hasta, güey! Hasta cambiaste de peinado y toda la cosa ¡Claro! Cambié de look y todo ¿Qué? Báilanos, báilanos Eh, 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 eh No te sale, muchas gracias Cuídate el siguiente Mira que acaba de llegar ¿Qué pasó? Abre eso, estoy seguro que son nuestras nuevas Orbeez ¿Listos, Rulers? Vamos a abrir ¡Una, dos, tres! ¡Oh! ¡Es un más! ¿Cuántos compraste? Compré otras ocho, mi hermano A ver ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¿Eso quiere decir que es un millón de Orbeez más, cariño? ¡Sí, mi hermano! Ahora sí se llena eso, eh ¡Vamos a echarlas ahora! Tengo una idea, mi hermano ¿Qué, mi hermano? ¿Por qué no echamos todos estos botecitos en esta tapa de la caja Y después vemos cómo cae la cascada preciosa De esos Orbeez chiquititos Para después ver cómo se inflan por completo Ahora tenemos dos millones de Orbeez Y eso merece un like gigante Y en este momento también vayan a la cajita de comentarios Y llenan ahí de comentarios, por favor De qué piensan de estos videos Y si quieren que hagamos uno más De qué podemos llenar esta caja, mi hermano ¡Listo! Estoy listo, mi hermano Ahí les va Vamos a empezar a abrir ¡Qué hermoso! Te quiero ayudar, te quiero ayudar, mira Van las primeras dos, mi hermano ¡Eh, con el coaxi! ¡Mira nada más cómo se ve esto! ¡Es increíble! ¡Es espectacular! ¡Wow! Yo quiero aventar unas, yo quiero aventar unas ¡Vas, mi hermano! Es momento de que Dion Jardenas el pelón lo haga ¿Están listos, muchachos? ¡Listos, mi hermano! Estoy diciendo que es demasiado placentero, mi hermano Es muy placentero Hazlo ahora ¿Listos? ¡Una, dos, tres! ¡Ojeras, espérate! ¡¿Qué?! ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Bueno! ¡Bueno, Rulers! ¡Siguen ahí! ¡Dios mío! A ver, a ver ¡Ven aquí! ¡Hola! ¡Los salvamos, Ale! ¡Están parados! ¿Qué haces los hundes en Orbeez? Pensé que se iban a morir con las Orbeez A mí todavía me quedan... ¡Échale, mi hermano! ¡Las últimas! ¡Venga! ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Sacude lo que tiene arena! ¡Se acabaron, mi hermano! ¡Dios mío! ¡Se acabaron todas! ¡Ahora es momento de echarlas a la hueita! ¡Listo, Rulers! ¡Hemos terminado de aventar un millón de Orbeez más! ¡Y ahora es momento de esperar solamente 8 horas más para que esto sea épico! ¡Nos vemos en 8 horas! Rulers, ¿qué creen? ¿Qué? Han pasado 8 horas, mi hermano Y la verdad es que... Es que nuestra caja... ¡La llenamos! Rulers, de verdad deberían de sentir esto porque está espectacular Se siente increíble Ahora es momento, mi hermano De que yo me meta a la caja No, 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 no Relájate, mi hermano ¿Cómo de que tú te metas? ¿Por qué? ¿Cómo que yo lo como? ¿Quién compró las Orbeez, mi hermano? Pues tú, mi hermano Pero me tengo que meter yo porque yo la llené No, me toca a mí, chino Tú siempre haces las cosas divertidas Bueno, vamos a hacer un chin-champu Chin-champu, piedra, papel o tijera ¡Mira, mi hermano! ¡Yo voy a estar allá adentro! ¡Yo voy a estar allá adentro! Estoy listo ¿Sabes qué, mi hermano? Me voy a ir a poner un traje de baño Para poderme meter aquí y pasar la vida ¡PAPA! Ahora sí, mi hermano Ya tengo mis dos trajes de baño aquí Y les toca a ustedes la decisión de cuál quieren que me ponga En este momento va a aparecer una encuesta aquí arriba ¿Cuál quieren que me ponga? ¿El de cuadritos o el de rayitas? Mientras tanto, me voy a cambiar Y ojalá ustedes le hayan atinado ¿A cuál me quiero que me pongan? Oigan, pero voltense, mi hermano ¡Ay! Me agarraron terminándome de poner el traje de baño Ahora sí vamos a meternos a las Orbe Ahora sí ha llegado el momento Yo sé que todos me envidian, mi hermano Mira, esto es a las de acá Me puedo aventar un clavadito desde aquí Agilidad felina, mi hermano ¿Están listos? ¡Estamos listos! Tengo miedo Se me hace que esto va a estar frío ¿Cómo frío? ¡Esto es increíble! Todos los días, mi hermano Sí, como si fuera tan fácil llenar una caja Con tantos Orbe's, mi hermano ¿Cómo vamos a hacerlo todos los días? Pues no sé Hagan su propia cajita No, hombre Nosotros nos tardamos como una semana, mi hermano Haciendo esto ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá voy! Es difícil meter ¿Qué se siente? ¡Wow! ¡Esto es delicioso, mi hermano! ¡No! Miren cómo me voy hundiendo ¿Cómo se ven tus pies ahí abajo? ¡Wow, wow! ¡Hola! ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo estás? Bien Mira, déjame te saludos Me acabo aquí tomando el sol Ahora, mi hermano, sumérgete Queremos ver cómo te sumerges ahí ¿Listos? ¡Listos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sí, Cui! Venga, venga Así se puede Ednovi Esto es un acto rescatista Escuchamos los gritos de Diego Desesperado ¡Hola! ¡Ya saliste! ¡Estoy comiendo orfis, mi hermano! ¡No lo sé si esto sea sano! ¿Y a qué saben, tú? Están buenos, ¿eh? Miren nada más Pura proteína Miran, Rollers Esto puede ser peligroso Oye Es que no lo hagan en casa Mejor deberías de salirte Porque eso es peligroso, mi hermano Mi hermano, no Quiero vivir aquí adentro de por vida Tengo un montón de ricas orvidas ¡Taca, taca! Tengo un montón de ricas orvidas ¡Qué cosa! ¡No! ¡Mi hermano! ¡Mi hermano! ¡Se están saliendo todas! ¡Halieron volando! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! Mis Rollers, por favor, ustedes comenten aquí abajo Si quieren que yo llene solito una de esas cajas Y díganme con qué, ¿ok? ¡Los amo! ¡Adiós! Mi hermano, regresé porque ¿Qué crees? ¡Se acaba de romper la caja! ¡Dios mío! ¡Se está saliendo todas! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Se está saliendo! ¡Se está saliendo! ¡Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que parar este video Porque tenemos que recoger todo eso, ¿no? ¡Sálvalas la turbia! ¡No! ¡Sálvalas, por favor! ¡Rescátalas! ¡Tápe el hoyo! ¡Las está sacando más! ¡Ya tengo unas! ¡No! Rollers, ha sido increíble Meterme en esta caja llena de Orbeez De verdad Ahora ustedes comenten aquí ¿De qué más llenarían nuestras cajas de Orbeez? ¡Ah, de Orbeez! ¡Ah, de Orbeez! ¡Oye, ¿qué te pasa? ¡Ah, para empezar la guerra! ¡Esta es la guerra declarada! Rollers, ojalá les haya gustado mucho este video ¡Denle muchos likes! Para que tengamos esta caja de muchísimas más cosas ¡Y ¿saben qué, Rollers? ¡Qué! ¡Los amamos! ¡Adiós! ¡Adiós, Rollers! Si llegaste a esta parte del video Te queremos decir que te amamos ¡Suscríbete al canal!